3, 2, 1, ¡Va! ¡Dale! ¡Dale, Ignacio! ¡El pato y el bó! ¡Apura, pato! Y aquí está, ahí está. El pato sacando ventaja. ¡Dale! ¡Apura, pato, apura! ¡Es Ignacio! ¡Es Ignacio! ¡Ahora iguales! ¡Dale, pato! ¡Patricio por el centro, Patricio, paseo Patricio! ¡Sí! ¿Quién va, quién va, quién va? ¡Paroli! ¡Ay, tranquilo, Mati, por favor! ¡Va 6 a 5, vamos! ¡13! ¿Quién va? ¡6 a 5 se enfrenta! ¡Ayrton y Mateo! ¡Vamos, Ayrton! ¡Ayrton y Mateo! Ni siquiera se están recuperando, chicos, en serio. ¡Ayrton está recuperadísimo! Acaban de jugar hace dos segundos Ayrton y Mateo. Está recuperadazo, Ayrton. ¿Por qué van a ir de nuevo? ¡Listos, 2, 3, 2, 1, ¡Va! ¡Dale, Ayrton! ¡6 a 5 están ganando los retadores! ¡Vamos, Ayrton, dale! ¡Vamos, Mateo, vamos! ¡Vamos, Mateo, Mateo! ¡Mateo, no te... ¡Ya está de ir por un costado! ¡Ayrton, apúrate! ¡Mateo, por un costado! ¡Aquí está! ¡No, Ayrton! ¡Va a subir, Ayrton! ¡Va a subir, Mateo! ¡Dale, Ayrton! ¡No, no, Mateo, toma la iniciativa! ¡Pero de atrás viene Ayrton! ¡Apúrate, Ayrton! ¡Ayrton viene para el equipo de los guerreros! ¡Ayrton sube! ¡Ayrton va! ¡Ayrton sube con Mateo! ¡Sí, Ayrton! ¡Ayrton se acerca! ¡Y aquí está para los guerreros! ¡Ayrton! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡6 a 6! ¡Eliquen a su mejor competidor para venir! ¡Patricio, Patricio! ¡Va Patricio! ¡Va a Mateo! ¿Y quién va por los retadores? Bueno, me imagino que va a ir Austin. ¡Patricio y Austin! ¡Vamos, Pato! ¡Aquí se define este juego! ¡Patricio Parodi y Austin Panao! ¡Vamos, Pato! ¡Dos, uno más! ¡Dale, Pato, más rápido! ¡Rápido, Pato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo un equipo! ¡Hacera el campeón! ¡Lo que cualquiera podría ganar! ¡Corre, Pato! ¡Vamos, Tasi! ¡El que gana este punto, gana el juego! ¡Dale, Pato! ¡Aquí está con todo Patricio Parodi! ¡Dale, Pato! ¡No, Patricio! ¡Sí! ¡Vamos, Pato! ¡Y este juego lo ha ganado los guerreros! ¡El mejor guerrero se llama Patricio y se ha pedido a Parodi! ¡Escúchenme! ¡No se diga más! ¡Rápido, ustedes ganaron! Pero que yo sepa, a Hugo García no lo han mandado afuera. ¡15! ¡No, no entiendo! A Hugo García no lo han mandado afuera. ¿Por qué Hugo García no está acá en el set? Es que no es justo, porque obviamente enfrentan a los que están, pero Hugo García no se encuentra aquí en el set? ¿Pero tú no dices que Austin es el mejor guerrero del programa? ¿Y qué tiene que ver? ¿Tenía que haber ganado esto? ¿O si es el mejor? ¿O si es el mejor? ¿Por qué no ganó? Hemos mandado a definir, no tenía que ir con Hugo. A ver, hemos mandado a definir. Acá hay mejores conductores, ¿qué haces acá, Matías? ¡Oh! 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 Horrible. Yo no te falto el respeto, no me lo faltes a mí. No, no, no. ¿Quién te falta el respeto? Tranquilo, tranquilo. ¿Quién te falta el respeto? A partir de ahora me vas a tratar de usted, para empezar. Y si no te gusta esta conducción, te puedes ir a otro canal a que te conduzcan por allá. A ver, Matías, Pía, usted dijeron, vayan los mejores guerreros. No, no, no. El mejor de nosotros, el mejor estador. ¿Por qué Hugo no está en su sitio cuando Austin está aquí? ¿Lo han mandado afuera? Cuando Austin está aquí. Ahí está. Eso es lo que yo quiero saber. Pero ahí está Hugo. Mi producción me dice que no lo ha mandado. Pero lo han mandado, que hace él. A mí producción me dice que no. A ver, Hugo, habla. ¿Quién te mandó? A mí me mandaron de adentro los de producción. Si no, yo no estaría acá. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es un hombre? No me acuerdo cómo se llama. ¿Quién? Ahorita regreso y voy. No, pero ¿quién te mandó? No me acuerdo cómo se llama. ¿Quién te mandó? Le estoy preguntando a todos, Hugo. Por eso estoy preguntando a ti. Yo no soy loco para venir solo acá. ¿Pero quién te mandó? Por eso te digo, porque todos los hombres están acá. No abrazas el micrófono, Hugo. Pía, pía, yo estaba acá y dijeron, es juego grupal, salgan. No, en ningún momento dijeron, sí, tía. Le di con mujeres afuera, Nicola. Es que no sean vivos, pues, tampoco. Pía, eso no es ni vivos. Pero ¿para qué me voy a venir para acá? Obviamente. Pero ¿para qué voy a venir para acá? Por eso digo yo, que haces el caso. Tampoco, porque los de producción dijeron que vayamos para afuera. Tampoco, Hugo, es loco para irse solo para afuera. Obvio. No, yo entiendo, pero también digo que si nadie lo mandó. Ahorita voy a ver quién fue para decirle. Por favor, nos cuentas. Yo no tengo por qué mentir. Aparte. ¿No te dicen que tú estás mintiendo? Entonces. ¿Por qué estás afuera? Porque la producción me dijo que venga afuera. Ya, Hugo, espérate, escucha. Aparte, yo creo que esta queja hubiera sido antes, no cuando ya dijeron que vayan a... Porque ustedes pensaron que iba a ganar Austin. Como ya perdió Austin, ahí viene la queja. No, nos preguntamos dónde está Hugo. Hasta que yo me saltó a la producción. Ya ganó Patricio. Un ratito. Una vez que se definió el juego, recién reclamas. Puntito, nadie se los va a quitar. Ah, ya. Tranquilito, tranquilito. Pero no sean tremendos vivazos, pues, tampoco. Acá hay dos puntos, perdón. Acá hay dos puntos, como está diciendo, Matías, para que tú sepas. Primero, la orden fue solamente mujeres afuera. Mujeres afuera. Y segundo, el punto, al ser llamado Austin con Hugo, debió ser de frente nuestro, como ha pasado siempre. Ahora, nos hemos quejado y hemos preguntado bien y nos han dicho por qué salirnos, nadie ha salido. Oh, claro. Vamos con el siguiente juego, por favor. Camino de Barriles. Ronda Mixta, empiezan mujeres. Listo. Quedamos. Ocho minutos de juego. Tres, dos, uno más. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Y aquí vienen los guerreros. Este enfrentamiento inicial. Vamos, 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 reclamadores. Con venta y saludosa. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Van a colocar el primer barril. Vamos, vamos. Aquí colocaron el primer barril. ¡Campana! Es correcto. Aquí viene la salida Rafael Cardoso para el equipo de los guerreros. Rafael Cardoso, adelante viene Mario Iribarri. Vamos, chicos, vamos, chicos. Rafael, para las Cobras y Leones, va a colocar el segundo barril. ¡Campana! Tiene Mario, campanazo de Mario. Sale de inmediato el arma secreta Rosanquia de Espinosa. Aquí está Rosanquia, adelante. Karen le pisa los talones. Y aquí va Rosanquia de Espinosa para el equipo de los guerreros. Sacando ventaja. Siete minutos para terminar el juego. Barril número tres. Campana, ubica a Karen. No, le dicen no, le dicen no. Sale el equipo de los guerreros con una buena ventaja. Ahora sí, Karen y el campanazo. Viene Chávarri. Vamos, con cinco más precisión para el colombiano de los barriles. Coge el barril, sale de inmediato Ignacio Baladán. Diego Chávarri. Campana. Viene Ignacio Baladán. Sale ahora Angiari Saga delante del equipo de los guerreros. ¡Angiari Saga! ¡Vamos! Campana de Ignacio Baladán. Angiari Saga y Alejandra Baigorria. Angiari Saga para los guerreros. Adelante con mucha fuerza. Aquí está Angiari Saga. Va a colocar el barril número cinco. Campana viene Alejandra Baigorria. ¡Dale, dale! Conoca Alejandra Saga y de inmediato Hugo García. Hugo está delante. Hugo viene para el equipo de los guerreros. Hugo García con dos. A la izquierda. ¡Dale, Hugo! A la izquierda. Con subir. ¡Hugo! ¡Sí! ¡Increíble! Ya, todavía tenemos tiempo. Seis minutos. Seis minutos. Dios mío, ojo que todavía los guerreros no hemos jugado el dado. Quedan cinco minutos y podemos jugar el dado, guerreros. ¡Ronda masculina! Vamos con la ronda masculina. El equipo que acumula mayor puntaje hasta hoy. Podrá ganarse hasta cinco mil soles. Agradecemos a un segundo. Especialistas en manicure, pedicure y peluquería. Visítanos en sus 10 locales ubicados en todo Lima. Un búscalo en Facebook como Motivos en Paz. ¡Gracias! ¡Motivos en Paz! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Dale, dale, Cristian! ¡Dale, Cristian! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cristian Domínguez y Rafael Cardoso! ¡Vamos, retadores! ¡Dale! Rafael, terrible, Rafael, en los circuitos cortos. Imparable. Rafael Cardoso, primer barril. ¡Bien! Ubica Cristian Domínguez, campana. ¡Vamos! ¡Sale ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! Para el equipo de los guerreros. ¡Hugo García! ¡Dale! Ya tiene ventaja Hugo García. Viene Mario Heribar en barril número dos. ¡No, no, no! ¡Apúrate! ¡Ya, ya, ya! ¡Y ahora pasa Mario! ¡No, Hugo! ¡Le dicen que no a Mario! ¡Acomoda ahora a Hugo! ¡Sí! ¡Acomoda Mario, campana! ¡Dale, dale, dale, Ayrton, dale! ¡Ahora sale Ayrton! ¡Ayrton García para los guerreros! ¡Vamos, Ayrton García! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sacando ventaja! ¡Dale, Ayrton! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Bien, Chavarri! ¡Increíble lo de Chavarri! ¡La ventaja para el equipo de los guerreros! ¡Diegos Chavarri! ¡Increíble! ¡Dale, Facundo! ¡Ahora en zigzag! ¡Increíble! ¡Dalante para el equipo de los guerreros! ¡Muy bien! ¡Mucho Chavarri se le cayó! ¡Sí! ¡Chavarri, campana! ¡Dale, Pato! ¡Dale, ya, ya, ya! ¡Dale, los guerreros! ¡Patricio Panodio está adelante! ¡Aquí viene Patricio! ¡Muy bien! ¡Vamos al barril! ¡Cuatro minutos para terminar el juego! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡Patricio, barril número cinco! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Dale, Hugo! ¡Que viene Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Apura, Hugo! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Ya, Hugo! ¡Hugo García! ¡Ignacio! ¡Hugo García! ¡Barril seis! ¡Hugo García! ¡Por poquitos! ¡Dale! ¡Por poquitos, Ignacio! ¡Muy bien! ¡Increíble, ah! ¡Ronda mixta empieza mujeres! ¡Empieza! ¡Las chicas esta ronda! ¡Se están preparando tres minutos con veinte para terminar! ¡Ronda mixta, entonces van a empezar las mujeres! ¡Agradecemos a Lomas por los uniformes de los guerreros y retadores Lomas! ¡Lo mejor en ropa deportiva! ¡Vicina a su página web! www.lomas.p ¡Gracias, Lomas! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Dale, Meli! ¡Tres minutos para terminar! ¡Dale, Melixiri! ¡Melisa Loza para los guerreros! ¡Vamos, Melo Guerrero! ¡Eso pasa, eso pasa! ¡Vamos, Meli! ¡Macarena Vélez para los retadores! ¡Toma la docenta! ¡No pierdas esa distancia, Mata! ¡Coloca bien ese barril! ¡Adelante! ¡Va a ubicar la mujer increíble! ¡Vamos! ¡Campana, Campana de la Diosa! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sale Rafael Cardoso! ¡Problemas para Macarena! ¡No comodó bien el barril! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora para Rafael Cardoso! ¡Vamos, Cardoso! ¡Rafael! ¡Se acerca Mario Iribarres! ¡Segundo barril! ¡Sí! ¡Campana, Rafael! ¡Dale, Rose! ¡Apura, Rose! ¡Aquí está Rosángel Espinoza! ¡Dale, Rose! ¡No! ¡Le dicen que no a Mario Iribarres! ¡Atención! ¡El árbitro lo penaliza! ¡Está molesto! ¡Está molesto, Iribarres! ¡San Rosángel Espinoza para el equipo de Los Guerreros! ¡Rosángel Espinoza está... ¡Mario, no puede haber nadie ahí! ¡Facundo y Mario, salgan de ahí! ¡Facundo y Mario, salgan de ahí! ¡Vale, chicos, al Mario! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Vale, Dejo! ¡Y salió Ayrton! ¡Aquí está Ayrton para Los Guerreros! ¡Un minuto con 50 para terminar el juego! ¡Vale! ¡Ayrton García! ¡Barril número 4! ¡Vale, Negra! ¡Van saliendo ahora Andi Arizaga! ¡Vale, vamos, retorne! ¡Viene la negrita! ¡Andi Arizaga! ¡Bien, Negra! ¡Hay ventaja para el equipo de Los Guerreros! ¡Vamos! ¡Andi Arizaga viene por aquí ahora! ¡De inmediato para intentar... ¡Qué bárbaro! ¡Aquí está el barril número 4 para los retornos! ¡Para el equipo de Los Guerreros! ¡Quiere cerrar Hugo! ¡Aquí va Hugo! ¡Vale, Hugo! ¡Vale, Hugo! ¡Vale, en adelante el equipo de Los Guerreros! ¡Salió Alejandro Maygorria! ¡Pero hay una ventaja clara para el equipo de Los Guerreros! ¡Hugo García! ¡Viene Hugo García con tranquilidad! ¡Qué hace Hugo! ¡Hugo García va con los... ¡Hugo, qué hace! ¡Ahí, ahí es, ahí es! ¡Siga ahí! ¡Ahí Hugo, ahí! ¡Hugo, cuidado! ¡Sube, Hugo, sube! ¡Sube! ¡Ahora sí! ¡Puto! ¡Qué increíble que son ustedes! ¡3 a 0! ¡Adelante el equipo de Los Guerreros! ¡Se quiere quejar más! ¡Ahí acabó el tiempo! ¡Este juego ha terminado! ¡Lo ha ganado! ¡Los Guerreros! ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nuestro árbitro tiene un ojo biónico y si la cinta toca un milímetro, no vale. Pero el árbitro de Los Guerreros, ante la duda, siempre le permite continuar. Lo vamos a hablar ahora con Pepe Lucho. Yo me he parado... Yo me he parado ahí y también a Los Guerreros... Y también a Los Guerreros... Yo también digo, por un milímetro le están cobrando y le están cobrando a los dos, Mario. No, 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 no a los dos, ¿ah? No a los dos. Acabo de ver... A todos lados, por favor, para Los Guerreros. Mario, estamos volando en el tiempo. Vamos, a tirar al lado Rafael. A ver... Vamos, Rafa. Diez. Diez. Lo que pasa es que ellos son malos en ese juego. ¡Diez! ¡Vamos! ¡Buenazo! Diez puntos queríamos justo para no despegarnos tanto. Veinte no, querías diez. Bueno, vamos a ver el siguiente video. Así que presten atención a él. Basta de vender humo. Basta de vender humo. No hay más. Los capitanes que hicimos historia. Estamos en el gran clásico. Las cobras y leones que despiertan pasiones. Y que nunca cambiamos de camiseta. Estamos aquí. Los verdaderos rojos y verdes, los pioneros, estamos aquí. Los únicos guerreros y retadores somos nosotros. Hagan lo que hagan, nunca serán reales. Porque nosotros, en siete años, nunca nos rendimos. Porque siempre lo entregamos todo. Los que iniciamos esta lucha, los que nunca cambiamos de camiseta. Los verdaderos rojos y verdes, los pioneros, estamos aquí. Basta de falsas lágrimas. Hagan lo que hagan, siempre serán imitaciones. Basta de inventar falsos regresos. Por más que lo intenten, jamás, pero jamás, podrán lograrlo. EG, el único, gran clásico. ¿Histórico? Por favor. Porque aquí estamos, los que tenemos que estar. EG, el único, gran clásico. Se vive aquí. ¿Y los puntajes hasta el momento? Bueno, ahí lo tenemos, 75 a 70. Pero yo quería mencionar algo que había notado a lo largo del programa. El primer juego, el primer juego fue... ¿Cómo van los puntajes entonces? A ver. ¿Cómo? Bueno, lo va a revisar producción ahorita. Lo va a revisar, pero a lo que yo iba. A lo que iba, chicos, a lo que iba. El primer juego fue... Se han jugado cuatro juegos. El primero fue de los retadores. De los guerreros. Ya. El segundo, retadores. El tercero lo puso producción porque me imagino que se cruzaron los juegos. Y el cuarto fue de los guerreros. Por lo tanto, solo ha habido a lo largo del programa un juego dar a los retadores. Entonces, falta un juego más. Ese resultado no puede terminar así tampoco. ¿Qué pasó? Ellos solo ganaron el juego de afuera. Nada más. Y el juego, el dado de 30. Nada más. Y los 30 puntos. Y los 30 puntos de más. Está bien, pero lo acumuló ayer. Lo acumuló ayer. Y lo acumuló ayer. Hoy ya no hemos empezado de cero, chicos. No hemos empezado de cero. Chicos, producción. Quiero mi juego extra porque es lo que nos corresponde. Ustedes han tenido dos juegos a lo largo del programa. Una producción y una... El lunes lo terminamos. El lunes. Perfecto. Vamos a presentar entonces a Franco Noriega. Franco Noriega, bienvenido. Nuevamente, maestro. Qué gusto tenerte. Y ahora te vemos en la música con esta canción que la está rompiendo. Máximo. Ya saben que he venido aquí a cantar a la Teletón para apoyar a todos. Comenzando hoy día, así que vamos a apoyar al Perú. Hoy a las 11 de la noche empieza la Teletón y Franco también es parte de todo esto. Vamos con Me Aceleras de Franco Noriega. Vamos con Me Aceleras de Franco. Hoy todos somos Teletón. Con Franco Noriega me aceleras. Conme a la boca y me pides más. Yo sé que tú te vuelves novia. Ya quítate la ropa. Mi cama la destrozas. Y luego te vas. Te viene y te va. Yo te voy a dar todo lo que me pidas. Siempre es más sabroso lo que seas escondida. Él no te conoce con él, no sientes nada. Y me quedes en la madrugada. Viviéndome que yo te haga sentir lo que con él tiene que fingir. Si tú me prendes, si tú te caliento. Báilame, baby. Te bailo adentro. Tú te aceleras al ritmo de tus caderas. Te aceleras. A ver. Te caigo en la tentación. Tú te aceleras. Tú te aceleras. Tú te aceleras. Yo sé que tú te vuelves loca. Ya quítate la ropa. Mi cama. ¡Buen fin de semana! ¡Hasta el lunes! Hoy día todos somos Teletón. Gracias, Franco. Hoy todos somos Teletón.